¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí, Menos13. He visto un nuevo a Subsistence. Quizá no hayáis visto nunca este juego en mi canal, porque hace mucho que no lo subo, ¿vale? Es un juego que he hecho, creo que dos o tres temporadas. De hecho, creo que dos solo. Ah, porque es un típico Early Access, ¿vale? Survival Early Access, que van actualizando poco a poco. Y voy siempre dándole de vez en cuando para ver qué novedades han metido. Y a ti os me ha apetecido empezar otra temporada a ver qué tal está. Si os acordáis, la última temporada, cuando estábamos acabándola ya, metieron el tema de los cazadores que crean una base cerca tuyo, que es la IA, ¿eh? O sea, aparecen unos tíos que van a cazarte, a matarte si te encuentran. Creo que incluso raidearte si llega el día y van a matarte. O sea, yo acabé la temporada que estaban metiéndolo y en el último episodio, los últimos dos, les vi, ¿vale? Estaban bastante verdes. No sé cómo estaría el sistema, supongo que sigue, ¿vale? Así que vamos a verlo, tíos. Perfiles normal, hardcore, a ver, normal. O sea, dificultad normal, en modo dificultad recomendado, mejor dicho. Muchos predadores y una penalización moderada por la muerte. Para los supervivientes que aceptan el desafío tal, tal. Vale. Easy, menos... esto no, mínimo normal, pero aquí qué dicen. En hardcore. Hostia, esto no estaba antes, ¿eh? Un modo, dice, un modo nada justo y que no perdona. Con un kit al inicio limitado. Como hace que no le doy, voy a darlo en normal, ¿vale? Pero estoy leyéndolo por curiosidad. Los predadores tienen los sentidos más desarrollados y son más agresivos. Solo empiezas con una vida. Pero puedes comprar más spawns en la cama. Cada vez más caros, chaval. Ok. Y nos dan pistas para el día uno que sería buscar las cajas de suministros. Un clásico en este juego. Evitar encontronazos con animales y construir una base command unit. Para así, por lo tanto, poder encontrar nuestra base. Vale. Vamos a empezar, tíos. Como os digo, hace mucho que no le doy. No sé qué esperarme. No sé si ha cambiado mucho, la verdad. A nivel gráfico, tengo muy en mente como era. Hay unos gráficos bastante especiales y veo que están bastante similares. Con una sensibilidad que evite tal. Vale. A ver. Opciones. Sensibilidad. Mejor. Mejor. Bastante mejor. Ahora apareces al lado de una caja de suministros. Interesante. ¡Coño! Todos los clavos del mundo, chaval. Tenemos una cantimplora. Estoy viendo. Tenemos ocho balas. Vale. A ver. Vamos a ver aquí las vendas. Y vamos a guardarnos. La manzana puede venirnos bien en algún momento. Tenemos la pistola. Tenemos el hacha. Y tenemos nuestra luz de la hostia. Pasa que estoy viendo que es medio de noche. ¿Vale? Y por lo que veo ahora... Hostia, no. Bajo un poco de demasiada sensibilidad, creo. ¿Tú, qué tienes? ¿Cinco grados? Empezamos bien. Vale. Estaba dándole la R. Como si fuese esto Seven Days to Die. Habría que buscar ya un sitio donde hacer la base. Por lo que dice este tío. Que tenemos que conseguir ya... Madre mía. Desde luego madera. O sea, clavos para hacer la base vamos a tener. Para hacer el comando este, la... No sé si vamos a tener para hacer el comando. Pero para pillar madera, desde luego, seguro. Vale. ¿Ahora me lo da automáticamente la madera? Oh, y era ahora. Sí, señor. Pues si no lo sabéis, en este juego cada árbol te da tres. Algunos te dan más, ¿vale? Habitualmente la mayoría tres. Y no se talan, sino que se quedan ahí. Y hasta el cabo de unas horas no puedes volver a pillar madera de ellos. Entonces, a ver. Vamos a craftear... Supongo que para hacerme la base... ¿Tará lo mismo esto? Para que miraslo con calma, ¿eh? Vale, clavos. Hay que hacer... Y tengo que pillar... Vale, vamos a hacer planchas de madera. Voy a hacer unas cuantas planchas de madera. Vamos a hacer dos, por lo pronto. Vale, pues tenemos que conseguir... Importante... Eh... Bueno, primero de todo, supongo que lo suyo sería... Saber dónde ir a hacer la base. ¿Vale? Saber dónde ir a hacer la base. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, esto es para minar. Vale. A mí me encantan las cuevas, si os digo la verdad. O los arcos. Eh, espérate, espérate, espérate. Este es donde el... Oh, no me jodas. Este es el sitio de la primera temporada. Este sitio me encanta, tíos. Algunos... Muchos de vosotros no lo habréis visto, no sé que sea el de la primera temporada. Y si os digo la verdad, quiero hacerlo aquí. Por cierto, el juego este guarda de forma automática cada cierto tiempo, ¿vale? No... Eh, otra caja. Dime qué es la cueva esta, porque es mágica. He oído un lobo, ¿eh? No sé dónde está, pero he oído un lobo. Madre mía. Ah, mira, dos de cuerda. Genial. ¿Puedo hacer un cimiento y ya? Me faltan planchas de madera. Mira que salí gritando los árboles. Vale. Este juego no es muy largo, habitualmente, ¿vale? Si llegara a la parte final, por lo que no va a ser el típico juego donde me estoy jugando tres horas y luego hago un vídeo, ¿vale? Haré bastante parte con vosotros. Ah, está aquí detrás, tú. Level 30. El lobo. Los lobos tienen... Bueno, los animales tienen level. Ah, es un conejo esto. ¿Dónde está el lobo? Dice yo que era un level muy bajo para ser un conejo. O sea, para ser un lobo. Ah, está ahí arriba el lobo. Level 1.85 de vida. Pueden subir de level. Ah, ahora hay hierro por el... Esas cosas por el mapa, es verdad. Coger hierro. Sí, señor. Aquí es donde la primera temporada. Voy a hacerme aquí la base. Me encanta el hecho de poder estar protegido. Este es uno de los mejores sitios. Vale. Pues a ver. Necesito más planchas, ¿vale? Para poder hacer el primer cimiento. Imagino que las cajas al inicio te dan cosas que vas a necesitar. Rollo el hierro y estas cosas para poderte asentar. Creo, ¿eh? No... Ahora no lo estoy diciendo... No lo digo seguro, pero creo. Tendrían que meter... Para hacer... Tengo que pillar más fibra. Bueno, más fibra. Necesito pillar fibra, pero la otra que me he encontrado ha sido de... Ah, el shift es toggle. No, no. No me gusta toggle de shift. Spring toggle, no. Vale. Y como digo, necesito plantas. Esto creo que me da... Se las desfibra, tíos, con la coña. A veces cuesta encontrarlas, ¿eh? Esto me daba para hacer medicinas. No podemos perdernos ahora mismo... Porque la... La cosa esta... ¿Cuánto cuesta? Buah. Esto lo puedo craftear, creo, ¿no? ¿No? También hay que encontrarlo. Vale, genial. Necesito hacer un cimiento. Necesito hacer una pared. Y necesito hacer la cosa esa para poder encontrar nuestra base después, ¿eh? Porque como nos perdamos, estamos bien jodidos. Y no se estaba haciendo de noche, sino que se estaba haciendo de día. Vale, eso por lo menos está bien. Voy a hacer otra plancha de madera. Vale. Voy a ir haciendo el cimiento. Cimiento... Craftear... Y la pared a sumo. Dos más de cuerda, sí. Vale. Pero antes los troncos se caían al suelo. Había que darles con la F también. Lo cual era un puto coñazo. Voy a ser sincero. Vale. No he encontrado ninguna, ahora que lo pienso, de munición. Necesitamos cuatro. Ya las tendremos. De hecho, creo que... Ah, no, sí, 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 sí. Craftea, craftea. Vale, pues ahora no hace falta pillar fibra. Dos más de fibra porque he gastado los dos, ¿no? Sí. Necesito pillar dos más de fibra. A ver si lo encontramos. Estas son las de fibra. Los lobos parecen putos caballos, ¿eh? Te lo digo. Los lobos parecen putos caballos. Vamos a ir haciendo... Necesito dos para hacer uno y necesito dos. Necesito cuatro de fibra. Aquí tenemos un par. Aparte de... Hay una gallina también. Para que la gallina... A ver, se la puede intentar pillar, pero... Complicado. Un poco más de hierro. Necesito pillar, tíos. Las piezas estas para hacer... El base, el comando este, la cosa esta. Mira, aquí el árbol de allí. Creo que da seis. De madera. No podemos perdernos, ¿eh? No podemos perdernos. ¡Gallina, gallina, gallina! Ni de coña la pillamos. A ver. Otro oso. Necesito otro de fibra. Me voy a perder, no voy a encontrar. No voy a saber volver después. Y yo necesito cajas a mansalva. Ahí tenemos uno de fibra. Voy a pillar este de fibra. Si el lobo me lo permite. ¿Qué level es el lobo? Se va. Vale, perfecto. Vamos a ir haciendo otro de estos. Podremos hacer la pared ya en breves. Cuando acabe esto. Y lo que necesito ahora son, tíos, cajas. Para poder pillar lo que necesitamos para hacer... El comando de la base. Porque sin el comando ese, no podremos saber dónde está nuestra base. Y en consecuencia nos perdremos muy... Pero que muy easy. ¿Vale? De hecho, me da miedo alejarme para no perder la zona. No quiero perder estas. Esta zona es bestial. Es por ahí abajo. Vamos a ver aquí arriba. Si veo... Cajas. Estarían a ir pillando madera. Tenemos una, pero esta creo que es de medicinas, ¿no? O de munición. ¿De qué es esto? De munición. Este árbol da seis, creo. Es uno de los que da seis. Va, tío. Dame lo que necesito. Solo tengo dos. Necesito dos más, creo. Plumas. Me están dando un huevo de clavos. Estos dan seis. No quiero clavos. Quiero lo otro. Las partes de hierro. Crab metal, lo que sea. Tíos, no veo cajas en ningún lado. O sea, es que no veo cajas. Estoy intentando alejarme... Teniendo controlado por dónde tengo que volver. Pero es que no estoy viendo cajas. Oso, no sé qué. Lobos. ¿Pero cajas? Cajas, no. ¡Una caja! Esta podría ser de material. Bueno, de hecho, esta es de material. Digo que podría haber lo que necesitamos. No sé si lo habrá, pero podría. Lo hay. Vale. Entonces, a ver, para hacer esto, ahora necesitamos... Básicamente, tres más de estos. Y otra plancha de madera. ¿Qué puedo hacer? Y damos tres más de chips. Lo cual, os digo la verdad, es de lo más complicado. ¿Vale? Así que, GG. Voy a ir volviendo más o menos para la zona. Aquí tenemos otra caja. Tengo que hagan spawn. Sí, sí. Aunque esta no es de lo que necesitamos, ¿eh? Esta es de medicinas, creo. ¿No? Bueno, quien dice medicinas. Tengo agua, por cierto. Tengo esto. Antes se podía hacer un zumo. Pero veo que ya no. Arrastrando moras al agua se podría hacer un zumo. Creo que es ahí abajo la base. Así que, o sea, donde voy a hacer la base. Vamos a avanzar un poco por aquí. En la... Allá arriba hay una caja. Pues hay un oso ahí, chaval. Allá arriba hay una caja. De hecho, hay dos. El otro es para minar. No quiero ir a lo yolo, tíos. Donde hay osos. El otro es para minar. El oso se ha ido, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Mucho cuidado con las caídas. ¿Qué coño es esto? ¿Habéis visto este humo que salía aquí y algo negro? ¿Lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Esta es de munición. Una flecha. ¿Hay arco y flecha ahora? Para cazar tíos, gallinas y conejos. Va a ir de cojones, eso. La verdad. Pero ¿veis lo que os digo? Que no se viene una puta caja en ningún lado. ¡Venga el lobo! No me jodas. Parece un puto caballo. Gigantesco. Es como un dogo. Enorme. Por cierto, una vez os ataquen ya... Estáis jodidos, ¿eh? Más vale correr. O matarlo. O correr, de hecho, no. Estás muerto. Matarlo. Única opción. ¡Eh! ¡Hay un lago ahora! ¡Hay lago! ¡Hostia, hay lago! Pues, tíos. La cueva esta al lado de un puto lago. Así que yo creo que sale a cuenta, ¿eh? Hacerse aquí la base. Yo creo que sale a cuenta hacerse aquí la base. ¿Eso es una caja? Me voy a alejar porque este oso... No tiene pinta de querer hacer amigos. Ahí veo otra caja, pero es de las que no quiero. Si no veo ninguna caja de las que necesito, tú. Y necesito tres, ¿eh? De chips. O sea, poca broma. ¿Tú qué? Mira dónde está la caja esta. ¿Qué diréis? ¿Si no voy dejando estas cajas por el mapa? Pues algún troll de la hostia. Porque me las podría haber dejado todas ahí al lado de la base. Del palo. Oye, tú, hazte la base aquí. Te dejo de todo. Pero no. Tuvo que repartirlo por el mapa. A ver. Voy a ir poniendo el cimiento. Acabo de vendarme, really. O sea, solo dándole al botón se venda. Genial. Puta madre, tíos. Iré poniendo el cimiento. ¿Vale? Y la pared. Pasa que hay que ir con cuidado. ¿Me he vendado, en serio? Madre mía. Qué nivel de troleada. A ver. Tengo que hacerlo a altura que vaya a valer pato. Y que las paredes no vayan a tocar con nada. Así que voy a ponerlo ahí. Un poco así. Esto saldrá. Esto después ya, si no... Cagada, ¿eh? Vale. Me dará para poner dos para aquí seguramente. Y con un par para allá tendremos ya suficiente espacio para la base. Madre mía, tú. Puto juego troll. A una venda que tenía. Se fue a la puta. Como veis, tíos, no hay icono de base, ¿vale? Hay que acordarse mientras no tengamos los chips para poner la cosa esa. En base. Dime que aquí hay un par por lo menos. Cero. Eso sí. Clavos, los que quieras. Dios, qué guapo el lago. Me pregunto si aquí puedo... Tengo bastante sed. Voy a beber. Vamos a beber un poco. Vale. A ver. ¿Puedo bucear? ¿No se llena? Ah, sí. Es agua sucia. Supongo que tengo que meterla en una hoguera para poder... Hostias. ¿Se puede bucear? Sí, señor. Lo que pasa es que no sé si debe haber mucha cosa. Buah, esto me encanta. Hay aquí fuente de agua. Esto lo pedía un montón. Una fuente de agua. Sigo buscando cajas, pero... Ah. Nada. Yo necesito chips. ¿Qué coño? Hostia, estoy malnutrido. Empiezo a tener hambre de la hostia. Pues qué bien. Solo tengo una manzana. Tengo dos manzanas. ¿Me va a dar mucho esto? No creo. Me da un poco de energía, lo cual está bien. Habría que cazar algún lobo de level bajo o algo para pillar también proteínas. Me quedemos una caja. Un oso, desde luego, no. ¿Vale? Un oso, desde luego, no. Pero para pillar proteína no sería bien, ¿eh? Pillar un lobo de level bajo. Un lobo de level bajo no sería muy, muy bien. Pero no quiero alejarme si no tengo... Madre mía, tíos. Si no tengo... Forma de marcar la base. Otra caja de medicinas. No, necesito medicinas. Necesito lo que necesito. Dios. ¿Han bajado el loot o algo así? ¿Qué cojones? Madre mía. Oil. O sea, es que me dan de todo. Menos chips. A ver si por lo menos encuentro una caja que tenga tres ya directamente. Porque la otra que hemos visto tenía... Aquí tenemos una caja de las buenas, ¿eh? Espera. Ah, sí, sí, sí. Va, tío. What the fuck. Esto, tíos, es muy complicado, ¿eh? No lo veo. Es muy difícil, nos están trolleando. Otra caja de estas, lo cual ya está bien. Pero así casi no hay. Un chip. Vale, necesito dos más. ¿En serio son cuatro esto? Pues yo no lo puedo hacer de ninguna manera, ¿no? Estaría bien, pero no. Igual en base se pueden hacer... Ah, esta de las... Necesito una ganzúa para esto. Necesito una ganzúa, pero... Como bien podéis suponer, no tenemos ganzúas. Aquí hay un lobo level 3. Madre mía. Vale. Sigamos la búsqueda en fructo... Como se haga de noche vais a ver las risas. Porque en la noche estás bien jodido. Habrá que cazar un lobo... El primer lobo que vea level 1 un poco aislado le intento cazar. Vale, ahí veo otra caja. Lo que pasa es que está semicustodiada por un oso, ¿eh? Está semicustodiada. ¿Esto es un conejo? Sí. Vamos, 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 vamos. Un chip. Vale, falta uno solo, tíos. Falta solo uno, falta solo uno, falta solo uno. ¿Aquella caja es de las que necesito? Va, dime que hay ahí un chip. Dime que hay ahí un chip, por Dios. Sería muy bien, muy bien poder cazar la piel a la gallina, ¿eh? Lo que pasa es que corren como unas condenas. Una vez lo logré. Pero porque se quedó atascada contra un muro y tal. De todos modos, las gallinas lo suyo es acabar criándolas. Vale, aquí puedes hacer cría de animales, de conejos y de gallinas. Lo cual es la hostia. Me encanta eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vete crafteando esto. Vamos para base, si es que la encuentro ahora. Porque me ha alejado bastante, ¿eh? Se está haciendo de noche. Voy a cazar también un lobo, pero como os digo, primero lo que quiero hacer es montar esto en base. ¿Vale? Tener claro donde está nuestra base. Y después ya, pues, a buscar el lobo. Habrá que cocinar y toda la pesca. Voy a hacer una hoguera. A ver, con pistola, un lobo level 1. Esto tenía un retroceso de la hostia antes, por lo menos. No sé yo ahora cómo estará el tema. Bueno, al menos tíos tenemos ya para poner el icono en base. Algo es algo. ¿Vale? Ahí lo veis en el 7. Lo ponemos aquí. Sube. Sube. Aquí en medio. Esto será el núcleo de la base, ¿eh? Y ahora como veis... Joder, qué susto. Me cago en la hostia. Base online. 15.000 de energía. Ah, no. 15.000 de vida. ¿What? Ah, no. 15.000 de vida. Esto. Y la pared es distinto. Vaya sentido tiene. Y si me rompen la pared. Esto, ¿qué pasa? Se queda flotando. Si ahora me alejo. ¿Vale? ¿Veis el punto ese? Que ahí está en medio de la pantalla. Es donde está la base. Así sabemos siempre dónde tenemos la base. Vale, y aquí pues vamos a hacer todas las cosas interesantes. Estaría bien hacer uno de estos desde ya. Tengo solo uno de cuero. ¿Puedo hacer yo cuero? Ah, es tela. Pero necesito algodón. Que hay que plantarlo. O sea, que por ahora tengo que encontrármelo. Esto antes no hacía falta tela para esto, creo. Solo tengo uno. Porque por madera sería todo easy. Es que uno de estos hace falta, tíos. De todos modos... Por cierto, la base, por si no lo sabéis... Vamos a verle de nombre casa. Por si no lo sabéis, la base tiene energía y masa. ¿Vale? Va generando energía hasta un máximo de 500 y masa hasta un máximo de 100. Entonces, para craftear cosas en la base, cosas chetas, te pide una energía y una masa. Que se gasta y luego se tiene que volver a cargar. Eh... Hay generadores para generar más electricidad. Y hay recicladores para generar más masa. O un fabricador de masa. ¿Vale? ¿Panel solar? ¡Qué guapo! Y la ganzúa... ¡Eh! ¡Hay una ganzúa aquí! ¡Hostia! Sí, pero no la encuentro ni de coña la otra cosa. Es que ni de coña la encuentro. Ni de coña la encuentro. Luces de... De focos también, chaval. Vale, pues hay que fabricar. También hay acumuladores, ¿vale? De electricidad... Y de masa y no sé qué. Esto es para procesarlos... Aquí. Vale. Pues... Voy a hacer... Habría que hacer un cofre también. Para bordar aquí cosas. Clavos... Vale, necesito cuerdas. ¿Puedo hacer más de cuerdas? Sí. Vamos a hacer uno de estos. Vale. Y hacemos otra plancha. Venga. Tengo que pillar más madera porque... Eso lo tenía... Estaba guardando yo para hacer una hoguera. Porque se va a hacer de noche ya. Tíos, ha ido súper justo el tema de pillar esto, ¿eh? No tenemos nada de carne. Lo cual deberíamos de ir a buscar. Porque si no... No vamos a aguantar la noche, creo. Vale. En los siguientes días van a aparecer cazadores en el mundo. Lo cual... Ya nos imaginábamos. Ya lo sabíamos. Debería cazar ya. Antes de nada. ¿Otra plancha? Ah, no. Ya está. Vale. Venga, va. Va, va. Hay que ir a cazar antes de que se ponga el sol. Y si no, vamos a ver una mierda. Básicamente lo digo por eso. Vale. Esto lo pondremos aquí debajo. Se me da como tengo las proteínas. Yo no tengo nada más de comida. Tengo esto. Pero ya me dirás tú que me va a dar eso. Bueno, de verduras poca broma. Y de agua estoy bien. Estoy jodido de proteínas. Hostia puta, esto es enorme. ¿Esto es una silla grande? Supongo que sí. Ah, vale. Con shift lo puedo pasar. Vale. Esto creo que no estaba antes. Y... Dios. Vale. Vamos a guardar todo esto. La gonzon me la voy a llevar. La madera la voy a guardar también. Vale. Pues vamos a buscar... Buah. Buah. Ahí veo una caja, pero... En las cajas... Estoy por cazar un conejo, ¿eh? Si lo veo... Es que no voy a ver nada. Es que no voy a ver nada ya. Buah, 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 buah. Que no sea una mierda, tú. Necesito comida, tíos. Mierda, voy a haber cazado un... Buah. Voy a palmarla por no tener proteína. Bueno, no me acuerdo si podías palmarla por no tener proteína. Desde luego munición no nos va... Buah, es que no se ve nada. Vale. O sea, hay que volver, tíos. Hay que volver... Y no tenemos carne. No tenemos carne. A ver, puedo ir a ciegas. Vale. Podría ir a ciegas y intentar cazar. Lo que pasa es que el frío me va a matar, ¿eh? Porque vamos desnudos completamente. Tenemos pantalones. Que ya me dirás. Level 1, es un lobo. No lo veo. Pero le voy a pegar un tiro. Muerto, 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 muerto. Vale, vamos, 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 vamos. O sea, no veía nada, ¿eh? He visto lo del level. Vamos. ¿Eh, what? Ah, vale. Venga, va. Vamos a abrir al lobo. Empiar la comida y pavarse. Dios, qué justo esto, chaval. Ah, el lobo nos da... Buah, madre mía esto. Mira de esta mierda. Es que no se ve una mierda. Es noche negra. Uy, qué guapo el cielo. ¿Ya ves? Y tres grados. Justo a tiempo todo, ¿eh, tíos? Justo, justo a tiempo. Vamos. Vamos a hacer un fuego. Lo primero. Ah, vale, que lo tengo aquí la madera. Dame la madera y dale. ¿Qué más? ¿Me pide? Palos. Ah, vale, pero eso lo había hecho. Eso me lo dice. Mantente caliente. Haz un fuego tal... Voy a necesitar más madera, es verdad, tú. Para mantener el fuego... Fuck. Voy a pierdo un poco más de madera aquí. Corre, 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 corre. ¡Vamos, dale! Un grado. Tengo frío ya, ya lo sé. Venga, vamos, 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 vamos. Cero grados. Empieza el congelamiento. Esto es nuevo, tíos. A ver, hoguera. Aquí la hoguera. Abrir. Vamos a ponerle combustible. Vale. Y algo para encenderlo. Necesitamos. Las cerillas están aquí, ¿no? ¿Cuántas cerillas tengo? ¿Tengo cerillas? ¿Tengo una cerilla? En serio, una cerilla tengo. Tengo una puta cerilla. Esto es grasa. ¿Esto es combustible? No. Necesito más madera, ¿eh? ¿Sólo tengo una puta cerilla? No, 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 mierda. ¿Sólo tengo una puta cerilla? Una cerilla tengo. Vale. Voy a pillar más madera. En un segundo. Porque si no, esto... Se va a apagar. Y no va a molar nada. Mirad, qué puto frío, tío. Se es para... Menos un grado. Madre mía. Ese fuego hay que mantenerlo encendido hasta mañana, hasta el próximo día, para que se pueda lutear cerillas en medida de lo necesario. Porque si no, vais a ver. Más fuel. Esto está... Medio cocinado. ¿Esto lo puedo romper? No. A apagar otro árbol rápido. Por aquí arriba. Venga, vamos, vamos. ¡Eh! No me jodas. Vamos. ¿Está nevando? ¿Qué coño? ¿En serio está nevando? Ok. Va. Va. Estaría bien verla... La noche dura igual que la... Si no me acuerdo de esto, tíos. ¿Dura igual la noche que el día? Porque entonces... La espera. Aquí debe ser la hostia. No se puede dormir ni nada. A ver, combustible. ¿Esto está cocinado? Sí. Vale. Comer. Vale, nos hemos comido un filete que nos alimenta... Una mierda. Un filetaco entero. O sea, un lobo entero nos alimenta solo de eso. Genial, tíos. Ah, que mola. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Vale. Bueno, amigos, lo dejaremos aquí. Esta vuelta a subsistence, ya me diréis. Dejad un buen like si queréis ver más. Seguimos dándole. Vale, un survival. Este es un survival bastante extremo con la coña. Y bastante real. No hay flipadas de a craftearte. Bueno, a ver, te crafteas armas, pero... Te crafteas primero un banco de trabajo currado y tal. O sea, no es muy flipada. Está bastante bien. Es un buen survival. Lo recuerdo bastante, bastante hardcore. Y con lo oxidado que estoy... Mira el arco. Sí, señor. Esto hay que hacérselo, ¿eh? Ah, coño, no es tan complicado. Un revólver, chaval. Eh, puedo hacer de esto. Esto estaría bien para... Porque esto lo puedo dropear. Sí, pero no deja luz. Digo, para seguir el camino. Pero veo que no sigue luz. Vale, pues nada. Acámos aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo, amigos. Adiós. 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 Adiós.